Frente a la emergencia sanitaria por COVID-19 y las medidas de confinamiento en casa, el Instituto Mexicano del Seguro Social llamó a la población a tomar acciones para cuidar su salud mental y buscar posterior ayuda por una mala estabilidad psicológica. El médico Alejandro Córdoba Castañeda, adscrito a la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital Psiquiátrico Dr. Héctor Tobar Acosta, enfatizó que los factores de riesgo más importantes y que generan frustración son miedo, ocio excesivo, aburrimiento, sensación de inutibilidad y presencia de conflictos entre quienes viven juntos. Ante ello, recomendó conservar y fortalecer las muestras de afecto y amor entre los integrantes de una familia o entre quienes comparten una casa. No creer en todo lo que aparece en medios de comunicación, en especial en redes sociales o rumores, y evitar la inactividad física.